Mientras realizaban labores de excavación a una vivienda, trabajadores quedaron sorprendidos al encontrar enterrados restos óseos. El hallazgo se produjo el pasado martes 28 de abril sobre la Carrera 51 del Barrio Villarela y Segunda Etapa, Comuna 7 Barranca Bermeja. Los trabajadores excavaban el terreno para levantar los cimientos en concreto del inmueble cuando empezaron a sobresalir los huesos en el terreno. Sorprendidos ante el hallazgo dieron de inmediato aviso a las autoridades quienes llegaron al lugar y quienes procedieron a acordonar la zona. El CTI de la Fiscalía fue el encargado de adelantar el levantamiento respectivo de los restos hallados. Según se pudo conocer, se está a la espera del traslado de una comisión de expertos antropólogos quienes serán los encargados de adelantar las investigaciones correspondientes y análisis y una revisión en el lugar para determinar y evaluar el hallazgo y corroborar si se trata o no de restos humanos. Por ahora, las autoridades competentes de Barranca Bermeja iniciaron con la respectiva investigación y las inspecciones a los propietarios que a lo largo de la historia ha tenido el inmueble. Según se conoció, junto a los restos habrían hallado lo que sería una prenda de vestir que también es objeto de cotejo por parte de las autoridades. Por el momento, la zona permanece acordonada bajo vigilancia de la policía. Gracias. 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 Gracias.